Este segmento es presentado por Care Plus. A esta hora de la tarde, las indicaciones médicas del día. Llama en lazo con el doctor Félix González, como siempre con recomendaciones para toda nuestra teleaudiencia. Muy buenas tardes, doctor Félix, bienvenido. Muy buenas tardes. Doctor, hay un estudio reflejando una relación creciente entre el omega-3 y el coronavirus. ¿Para qué sirve? ¿En qué momento sirve? ¿De qué nos están hablando? Cuando están hablando de omega-3, no están hablando de omega-3 simple, están hablando de diferentes tipos de omega-3 que son sumamente fuertes. Están hablando de dosis muy altas también de omega-3, de el icosapentilácido, que es básicamente un medicamento que en Estados Unidos se conoce como lobasa. Ese medicamento funciona de tal manera que es un antiinflamatorio. Básicamente ayuda al corazón, a las arterias cardíacas, desde el punto de vista de protección cardiovascular, que se han visto los beneficios antioxidantes del omega-3. Bueno, bien, estos estudios están utilizando altas dosis de este omega-3, vamos a llamarle para que sea simple, y se está utilizando para ver si previene el coronavirus. Ya se está haciendo un estudio con voluntarios donde le están dando grandes dosis de este omega-3 a estas personas y a ver si les previene el coronavirus. Es común, qué bueno, es común escuchar a la gente hablar bien del omega-3. Lo que creo es que hay confusión, porque hay gente que dice, no, yo me tomo un omega-3. Normalmente creo que hay que tomar mucho más en el día, ¿verdad? Efectivamente, el omega-3 es importante, pero tiene que ser tomado en dosis adecuadas. En las dosis comunes que usamos como prevención, no estamos hablando ahora del coronavirus, simplemente para la prevención cardiovascular. Cuando utilizamos el omega-3, estamos hablando de tomarlo por lo menos tres veces al día. El problema es que cuando uno empieza a acceder a esas dosis altas de omega-3, la mayoría de ellos no son tan purificados como estos otros que son medicamentosos, y en otras palabras, son los omega-3 que compramos normalmente en la farmacia, para tomar la suficiente dosis para que sea efectivo, estamos hablando de una dosis alta, y eso muchas veces da un mal sabor en la boca, da a la persona que edulta con sabor a pescado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del aceite de hígado de bacalao, estamos hablando de este aceite adecuado para curar, para bajar esta inflamación, y cuando estamos tomando en esas dosis adecuadas, es una dosis alta, y no cae tan bien al estómago, es la realidad. Hubo un momento en el que se dijo que el aceite de hígado de bacalao tenía contraindicaciones grandes, y se perdió como un tiempo de las farmacias en algunos lugares, y ahora de repente el omega-3 viene como ese propio aceite un poco más purificado y como líder de todo. ¿No debemos desconfiar? ¿Se hace el aceite de hígado de bacalao? ¿Cómo no? El problema es que, igual que cuando se usa aceite mineral para causar que la persona evacúe diferentes aceites que se ingieren, cuando uno tiene, por razón, tiene una náusea o tiene un problema de evolución, de reflujo, y un aceite cae en los pulmones, es muy difícil de eliminar, y por eso es que causaba problemas. El aceite de hígado de bacalao, cuando no está purificado, da muy mal sabor, puede dar diferentes problemas. Entonces, por eso, es que cuando estamos hablando de omega-3, que es básicamente el mismo... No solamente lo cogen del aceite de hígado de bacalao, también lo hacen de krill, de aceite y de diferentes crustáceos, que también son ricos en estas sustancias antioxidantes que sirven no solamente para el corazón, pero ya veremos si también son útiles para prevenir el coronavirus. ¿Qué debemos comer en nuestra dieta diaria para obtener de un modo natural lo que nos aporta el omega-3? Los crustáceos, los calamares, los ostiones, muchas veces el salmón es muy rico en omega-3, por eso, y estos fueron los estudios que se vio, que los esquimales que comían tanta grasa, porque comen grasa de las ballenas, etcétera, que mataban, pero también comían mucho salmón y vieron que no tenían tanta enfermedad cardiovascular. Entonces, se vio el uso de que en este pescado el salmón en particular es muy rico en omega-3 y por eso se ha hablado y por eso estamos buscando el alivio del omega-3 en forma de pastilla, no en forma de alimentación. Debemos de comer un poco mejor y si comemos suficiente pescado, si comemos suficiente verduras, vamos a tener un poco de omega-3 que lo vamos a adquirir en la dieta sin tener que ser suplementado. No te complejes porque los esquimales están más cerca del pescado. Nosotros estamos más cerca de un servicio médico que los esquimales no tienen. 786-270-0569. Somos la familia de Cano Health, donde están los mejores doctores, los expertos, los que te explican cara a cara qué necesitas en cada momento. 786-270-0569. ¿Quieres asistir a una consulta con el doctor Félix González para obtener toda la información precisa acerca de tu estado de salud? 786-270-0569. Somos la familia de Cano Health, posesionados en el sur de la Florida y en muchos estados ya de los Estados Unidos, dando a los nuestros un servicio médico de alta calidad. 786-270-0569. Mucho más que el omega-3. 786-270-0569. Mucha más calidad en los servicios médicos que la que reciben los mismísimos esquimales. Gracias al doctor Félix González, como siempre, por su mensaje médico a esta hora de la tarde. Doctor, un abrazo. Volveremos a encontrarnos. Hasta la próxima. Hasta entonces. Este segmento fue presentado por Care Plus.